El día que mataron a mi hijo, yo estaba probándome el vestido de novia por última vez. Estaba calzándome los zapatos que él me ayudó a elegir para el día más feliz de mi vida, como le dio por llamarlo. No, le corregí yo. El día más feliz de mi vida fue el día que hicisteis tu hermana y tú, y eso no lo podrá cambiar nadie, nunca, jamás. Le dio por reírse y llevarme la contraria, como siempre. Pero su sonrisa de medio lado me hizo entender que sabía que era cierto, que el amor que tenía hacia ellos no podría compararse con cualquier otro tipo de amor que se cruzase por mi vida. Esa sonrisa trasforsaba montañas, te tenía el tiempo y te hacía soñar, olvidándote de los problemas que se empeñaban a cruzarse día tras día. Lucas era un niño especial, mi niño especial. Quizás los demás no lo viesen como yo lo hacía, pero eso no justifica lo que le hicieron. Por el amor de Dios, solo tenía 16 años, 16 malditos años. Cuando tenía 14, incluso 15, no dejaba que saliese hasta tan tarde. Pero claro, la sociedad nos empuja a seguir sus pautas como miembros del rebaño al que pertenecemos. Y por no oír sus quejas lastimeras, dejamos que salgan hasta la noche. La noche. No te martirices, habría pasado igualmente. Para ella es fácil decirlo. Su hija sigue viva, a su lado. Puede abrazarla sin que su carne esté fría. Yo, en cambio, tienes que ser fuerte. ¿Onde queda Claudia? me dicen. Como si pudiera intercambiarlos, como si fueran cromos con repetidos. Ningún hijo puede llenar el vacío que deja el otro. Ninguno. ¿Me oís? Aunque hayan salido de las mismas entrañas, son seres diferentes. Con metas por conseguir y amores por descubrir. Amores por descubrir. Nunca pensé que el amor te llevaría hasta donde estás ahora. No, no os engañéis. No fue el amor quien lo mató. Fue el odio visceral de las mentes obtusas de aquellos que no quieren aceptar que la diferencia reside la mayor riqueza. Culpa a los que no educaran a su hijo en el respeto y en la tolerancia. Culpa a los que incitaran a un niño a adiar a otros solo por no sentir de la misma manera. Quizás no nos damos cuenta del daño que hacen en nuestras palabras que van minando la conciencia de nuestros hijos poco a poco. Hoy, quien descansa ahí es mi hijo. En vuestra mano está que en el día de mañana no tengamos que lamentar la pérdida de otro joven cuyo único delito osa sentir diferente. Ni mejor ni peor. Solo diferente como lo hacen los que la mataron. La palabra es un arma muy poderosa. Y debemos de aprender a usarla para evitar tragedias que no deberían de haber ocurrido. ¡Gracias!